Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de opiniones. Vamos a hablar acerca del conflicto entre Israel y Palestina con Triana Ibar, experta en temas internacionales. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro contenido y actives la campanita de notificación. Como les decía, hoy analizamos el conflicto entre Israel y Palestina y para ello conversamos y le damos la bienvenida a Triana Ibar, quien es analista experta en temas internacionales. Triana, un placer recibirte en opiniones. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Gracias a ti y a todo el equipo por que le pueda interesar a hablar sobre un tema que quizás es muy lejano a nivel territorial, pero que como país que no somos aislado de la comunidad internacional, no repercute poder tener un entendimiento sobre lo que está pasando. Así que muchas gracias. Siempre bienvenida. Bueno, hablar de un conflicto internacional en un mundo globalizado, creo que siempre impacta y es oportuno analizar cualquier país, sobre todo un país como el nuestro, que su mayor aflujo económico recae en el turismo. Vamos a conversar sobre este tema y antes nos gustaría saber un poquito sobre tu trayectoria. Es siempre un, digamos que ya una norma en opiniones cuando nos visitan invitados de tu perfil. Que nuestros televidentes sepan de tu perfil y por qué está Triana aquí hoy abordando este tema tan importante que por lo regular, y debo destacar, siempre escuchamos hablar de temas internacionales, la voz o vocería de hombres. Así que qué bueno que contamos con una mujer que nos pueda orientar sobre estos temas. ¿Cómo se involucra Triana en los temas del acontecer internacional? Gracias, Leni. Bueno, a mí no me gusta hablar mucho sobre mi persona. Es un poco difícil, pero entiendo que es importante precisamente porque darle credibilidad quizás a lo que yo puedo interpretar como analista, como tú muy bien dices. Bueno, como desde joven, desde muy joven, tuve vinculada a los temas internacionales, porque como joven impetuosa, de hecho creé en el área de mi colegiatura, el primer grupo de debate que tuvo mi colegio, y por eso de hecho mis padres, ustedes no lo creerán, siempre pensaron que Triana se iba a dedicar al área de la comunicación. Y estudié de hecho comunicación social en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pero precisamente debido a mis vínculos con el área de debate, luego con conferencias nacionales e internacionales de Naciones Unidas, pues tuvo un interés muy marcado sobre especializarme con el acontecer internacional. Eso hizo que al ser una jovencita de 16 años, y yo me veo joven, pero no tanto, tengo 36, hace 20 años, que una niña le dijera a sus padres que se iba afuera, no era una opción. Así que estudié comunicación. En aquel entonces se daba la mención de investigación y periodismo, y esa fue la que hice. Inmediatamente terminé, hice dos especializaciones. Primero hice una especialización en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en España, en la Complutense de Madrid. Y después tuve la oportunidad, por mi interés más focalizado, aún más con temas de Europa y Medio Oriente, y fui estudiante en el Istadrut, que está en Medio Oriente precisamente, y me especialicé sobre cobertura de tema en zona de conflicto. Es decir, que precisamente yo estuve cubriendo temas, y estuve reunida, de hecho, con representantes políticos palestinos, representantes políticos israelí, en aquella época, a no menos de, por ejemplo, del Líbano, que es donde está uno de los grupos terroristas, que es Hezbollah, a no menos de dos kilómetros. Y en el caso de la Franja de Gaza, tuve la oportunidad de estar a 500 metros de la entrada, a través del paso de miedo en ese momento, porque este es un conflicto que como experta en temas internacionales, sabes que data desde la creación de estos estados, que fueron creados de manera, digamos que por lápiz y papel a través de las Naciones Unidas. Ahí voy. Con relación al tema que tú me dices de si no sentí miedo, es muy paradójico esto que te voy a decir, porque cuando aterricé en Medio Oriente, en Tel Aviv, obviamente, me sentía en el lugar más seguro. No sé por qué, todo te hace sentir seguridad. Y mientras más vas investigando sobre las medidas de seguridad, la inteligencia, sobre el Mossad y su trabajo, tú te vas sintiendo más seguro, pero cuando tú lo vives, cuando tú ves que al ser un estado que está rodeado precisamente de otros países que públicamente ante la comunidad internacional le han declarado la guerra, y de hecho son sus enemigos, pues se volvió fuerte en su debilidad. Y eso hizo que no me sintiera tan insegura. Ni de un lado ni del otro. No escuchaste porque se escuchan siempre bombardeos. No, ahí voy. Yo te puedo mostrar fotos. De hecho, qué pena que no lo hablamos antes, porque yo te puedo mostrar. No, no, esto lo vamos a mostrar, no te preocupes. Ah, bueno, sí, pues lo mandamos ahora mismo para que lo mostremos. Pero yo tengo fotos donde la noche anterior al yo estar en ese punto había de hecho imágenes del hueco que había dejado un cohete. Es decir, que yo estuve en lugares donde a pocas horas ya había sido bombardeado. Tenemos que decir que no es porque yo fui en un momento de guerra, en un momento de conflicto bélico como ahora, pero que esporádicamente siempre ha habido uno que otros lanzamientos y amenazas frecuentes. Entonces, sí estuve en esos lugares. Estuve también a donde se guardan todos los armamentos que quedan de esos lanzamientos. Y obviamente conocí un poquito desde adentro, tanto del lado palestino, porque yo también estuve en Cisjordania. Me reuní también con líderes palestinos. Conocí también desde ahí cómo es la... Cisjordania, A, B o C. En los tres puntos. Para poder conocer también los asentamientos, lo llamado asentamiento judío. Es decir, conocer la perspectiva general, no de un lado ni del otro. Que de ahí vamos a hablar un poquito en el debate, ahora que salgamos de esta parte de mi experiencia, sino en el conflicto. Fuiste también delegada de la Unión Europea y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del PNUD y el Banco Mundial. En estas experiencias ya profesionales, ¿trabajabas manejando este tipo de temas o en temas generales de estos organismos? Han sido diversos, precisamente porque en el país no existe una gran cantidad de técnicos en el área del derecho internacional y relaciones internacionales. Ahora sí ya hay una formación, porque ya hay tanto carrera como también estudio de posgrados que forman en estas áreas. Cuando yo me formé, no, tuve que salir fuera. Eso hizo que nosotros seamos una cantidad de técnicos muy pocos que podemos quizás obtener licitaciones tanto del PNUD como de la Delegación de la Unión Europea y trabajar temas de investigación, no solamente sobre el tema de Medio Oriente. Eso depende del trabajo que quiera hacer ese organismo internacional acá dentro. Depende del tema de investigación. He trabajado mucho y uno de los más hermosos fue el trabajo que recopila toda la ayuda de cooperación al desarrollo de la Unión Europea, la República Dominicana como país ACP. Es decir, país que pertenece a África, Pacífico y el Caribe y que nos corresponde como una herencia de ex-colonia de España. Y le cito aquí, le vamos a poner dónde pueden descargarlo, porque esta fue la primera edición que se hizo, de recopilación y luego cinco años después otra institución nacional también de mucho prestigio hizo otra edición sobre los 30 años. Pero nosotros tuvimos la oportunidad de hablar sobre qué tuvo que hacer la República Dominicana para que se le reconociera como país ACP. Y era importante. ¿Por qué? Porque esa es la ayuda oficial al desarrollo que es la no reembolsable. ¿Qué significa no reembolsable? Que la República Dominicana obtiene fondos que deben estar estructurados obviamente a través de proyectos focalizados a nivel de Estado y a nivel también de sociedad civil. Existen otros proyectos. Pero nosotros tenemos fondos directos que la República Dominicana no tiene el compromiso de retornar como un préstamo. No es un préstamo. A un país que el nivel de institucionalidad es un desafío. Pero es importante que podamos también decir que así mismo como tenemos estos desafíos dentro del Caribe, nosotros comenzamos a recibir prácticamente inmediatamente entramos a los países ACP. Fuimos de los países que más cantidad de fondos obtuvimos y eso fue una lectura. ¿Y por qué? ¿Cómo se discrimina la cantidad o el porcentaje de los fondos que recibe un Estado? Eso ha cambiado. Al principio, precisamente, el nivel de institucionalidad del Estado, es decir, cuán permeable o no es a los procesos de los países a los cuales se les va a otorgar la ayuda, eso depende de la cantidad de los fondos. Porque si tu nivel de institucionalidad tiene un grosor y una estructura adecuada, tú vas a poder diseñar programas que te den la garantía a ti, como Unión Europea, porque es toda la Unión Europea que dé estos fondos, de que tú le puedas dar una respuesta efectiva a esos programas y eso se mide, de hecho. Y que se cumpla con los requisitos. Eso no es que yo te doy fondos de manera abierta. Hay unos requisitos bastante fuertes a través. También hay otros organismos como USAID, etc., que manejan este tipo de fondos. Pero para decirte la diferencia, para que no se quede en el aire, rápidamente, eso era así al principio. Nosotros, de hecho, luego entramos en el INDEL, en el segundo, que ahora el FED, que son los fondos, se mide dependiendo del desarrollo de los países. Entonces, como ya nosotros entramos entre los países que mayor desarrollo tenemos porque llevamos a cabo de manera más óptima los programas, pues estamos dentro de los países que menos fondos recibimos ahora. Porque necesitamos menos fondos. Ya hay más técnicos nacionales, ya no tienen que venir a ser técnicos de Europa para darse cuenta que se está llevando a cabo. Tenemos desafíos. ¿Sabes qué falta con relación a Europa y sobre todo a España? Que nos eliminen el visado. Nosotros somos un país que tiene una historia importante con España y que una gran cantidad de dominicanos aportan a la economía española. Hay un vínculo histórico fuerte. Yo creo que es tiempo de que se aplique aquí el criterio de reciprocidad en materia en el ámbito de derecho internacional y de relaciones internacionales y aplique en la diplomacia entre países. ¿Qué tan cerca estamos de lograr eso? No sé si ustedes pudieron ver precisamente que en las sesiones recientes de Eurolat aquí en la República Dominicana, se habló precisamente con el representante de que desde el Parlamento, bueno, dije Parlamento, el Congreso Dominicano, se estaba dialogando en cómo hacer esto posible porque otros países de América Latina lo habían logrado. Lo cierto es que el estar cerca o lejano, eso nosotros no lo podemos medir como país. Tú dirás, ¿por qué, Triana? Porque precisamente como la Unión Europea es un mercado común, no solamente a nivel de productos, es un mercado también común a nivel migratorio y de frontera, eso abre el espectro a que todos los países que formen parte de la Unión Europea tienen que estar de acuerdo en un tema tan delicado como es el tema migratorio. Por eso, de hecho, existe un visado a veces que es solamente para tú entrar a territorio español o para tú entrar a territorio francés, por poner un ejemplo. Pero existe otro que es el visado Schengen que te dice, no, tú vas a entrar ahora, vas a entrar una vez, te dan un permiso de una vez, pero con movilidad en todos los estados miembros de la Unión Europea. Entonces, yo creo que es un gran paso y, de hecho, como internacionalista no había visto nunca un acercamiento como el de ahora. ¿Por qué digo como el de ahora? Porque una cuestión es que una entidad particular de la República Dominicana o una persona como un embajador o un cónsul tenga un acercamiento hacia la Unión Europea a que sea el mismo Congreso de la República Dominicana con precisamente el propio Parlamento y estructura de todo lo que es la Unión Europea, la Comisión de la Unión Europea y que se pueda estructurar una iniciativa común de igual a igual. Excelente. Y ahí estamos hablando de que los pasos se están dando. ¿Cuándo? Eso aún no lo sabemos. Eso lleva su proceso interno. Claro, pero esperemos que sí. Yo estoy positiva en ese sentido. Triana, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos esta interesante conversación. Manténgase en sintonía en Opiniones. Continuamos con más en Opiniones. Hablamos con Triana Aibar, quien es analista experta en temas internacionales. Vamos a hablar ya en detalles del conflicto entre Israel y Palestina. origen de este conflicto, que es muy importante para que las personas que nos ven a través de los diferentes medios, a través de nuestro canal de YouTube, Plenis Opiniones y de la televisión, puedan entender el porqué de este conflicto para irnos adentrando y pasar de la historia a la actualidad. Me le estás poniendo un poco difícil, Leni, por el caso de tiempo. Porque realmente el conflicto Israel-Palestina es un conflicto muy complejo. Y es complejo precisamente porque ambos pueblos, desde antes de la constitución, el establecimiento de Israel como Estado, dígase siendo pueblo judío, tienen arraigos culturales, históricos y vínculos territoriales muy arraigados de ambas partes. Es decir, que creo que de donde debemos partir primero es que explicando esto, aquí no hay ninguna de las dos partes con el quién tiene razón sobre este conflicto. Siendo así, precisamente, la comunidad internacional, una vez se crea precisamente Naciones Unidas, y obviamente que habiendo pasado con la Segunda Guerra Mundial lo que fue el holocausto, que fue uno de los actos de genocidio de mayor escala y atroz al pueblo judío, pues obviamente la comunidad internacional se pone de acuerdo de que este era una retribución al pueblo judío de lo que le pertenecía históricamente, más allá de estos actos atroces que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Siendo así, precisamente, de hecho, la propia Alemania fue uno de los que propugnó por delimitar ese territorio que les fue quitado a los judíos y obviamente pasaron a crear las delimitaciones en donde tendría que existir el pueblo palestino, y ya obviamente estaba allí, y el pueblo judío. Y una vez establecidos las delimitaciones por Naciones Unidas, que, ojo, la República Dominicana fue uno de los países firmantes y presentes porque fue uno de los países originarios de Naciones Unidas, esto es bueno resaltarlo, aparte también de que fuimos de los pocos países en América Latina que recibió al pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial a través de quien era nuestro presidente en aquel entonces, que era Trujillo, y que eso es de que se delimita los aspectos territoriales de cuál iban a ser la soberanía correspondiente en este territorio de Medio Oriente correspondiente al Estado de Israel. Desde ese entonces, existe un problema estructural y coyuntural a nivel político. ¿Por qué digo que desde ese entonces? Porque realmente, si hablamos de época milenaria, hasta desde la Biblia, existe un conflicto entre el pueblo judío y el pueblo palestino o musulmán. Es decir, que hasta ahí ya no vamos a llegar, vamos a partir a partir de aquí. Claro, a partir de la nueva historia. Historia. Entonces, partiendo de ahí, en el 48, se cree el Estado de Israel con estas delimitaciones que el pueblo palestino, obviamente, no está de acuerdo. ¿Y qué pasa? Como no estamos hablando de igual a igual, porque recordemos que aún hasta la fecha, Palestina no es un Estado reconocido, dígase que no estamos hablando de dos iguales, no estamos hablando de dos países, estamos hablando de un pueblo, un reconocimiento de un pueblo ante un Estado ya constituido. Desde ese entonces, se crea... Israel se constituye por un mandato de Naciones Unidas en el 1948. Sí, pero ciertamente, como es un mandato, no impuesto, sino con un reconocimiento internacional, y recordemos que, obviamente, no podemos hablar de manera alargada sobre cómo se constituyen los Estados, pero cumplía con todos los elementos para constituirse como un Estado a nivel internacional, y tenía también el reconocimiento de la mayor parte de los países a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, se crea el Estado de Israel, y lo que pasa aquí es que comienza, obviamente, un conflicto que se vuelve muy agudo por dos cuestiones que Triana considera como analista, y es que, en Medio Oriente, como muy bien he mencionado en otras ocasiones, en el Medio Oriente, la religión es política, a diferencia de Occidente, que en Occidente suele la política y la religión converger, y eso lo hemos visto, lo vemos con cada gabinete, pero en Medio Oriente, la religión es política, es lo que rige el estatus quo, es lo que rige el sistema y el gabinete, es lo que rige la milicia, es lo que rige los aspectos de hechos sociales y culturales de ese país, educacionales, y es parte principal de este conflicto, y es la parte principal de este conflicto, y por eso te lo quise traer a colación. Entonces, Triana, ¿qué quieres dejar dicho con esto? Bueno, al ser la religión ser política, en el lado del pueblo palestino existen dos áreas, que obviamente son los musulmanes que profesan obviamente el Islam, pero están también los musulmanes que profesan el Islam desde una línea yihadista extremista y que su lineamiento es aplicar la violencia y el terror por una guerra santa, y ahí es donde se divide, como muy bien digo, que no todos los palestinos son terroristas, no todos los musulmanes son terroristas, y que de hecho hay estados árabes que están divididos entre musulmanes, cristianos, judíos, que sus orígenes son árabes, pero que su lineamiento no es hacia el extremismo ni tampoco hacia el terror. En Palestina se crea, una vez se crea el Estado de Israel, grupos insurgentes diversos. De hecho, ahora mismo, quien representa a Palestina, que la autoridad palestina, en su momento se llamaba la Organización para la Liberalización de Palestina, que era un grupo de hecho insurgente, y que luego la comunidad internacional, que para eso es que existe el arte de la diplomacia y la negociación, pues intervinieron para que en el año 93, ya constituida esa organización, la autoridad palestina en representación del pueblo palestino, firmara el famoso acuerdo de Oslo. En 1993. 93. Comenzó la negociación en el año 87 y terminó en el 93. Ahí puedes ver la complicación de cuestión. Que de hecho, transbambalina, como digo yo. En el 1991, si mal no recuerdo, cuando se realizaron aquellas reuniones en procura de un acuerdo de paz en Madrid, no hubo resultados positivos y creo que hasta la fecha tampoco se ha logrado, salvo dividir el territorio compartido de la Franja de Gaza, que ahí tú nos darás más directrices en cuanto a Ciudadanía, que tiene tres divisiones, A, B y C. Pero resulta que la C es la que tiene las mayores riquezas, el mayor territorio y seguimos. Como fue una especie desde mi punto de vista de representación del conflicto. Esto no resolvió el problema. Bueno, ahí vamos, vamos a ir por partes, Leni, porque cuando a veces las personas no tienen ningún conocimiento se confunden de hecho aún más, como tú muy bien dices, que eso fue parte del conflicto, pero para llegar ahí tuvieron que ocurrir otras cosas. Ciertamente, para muchas personas el acuerdo de Oslo no resolvió nada, pero si no hubiese resuelto nada, ahora mismo no tuviéramos, por lo menos por una partida del pueblo palestino que no es extremista, con quien dialogar. Y de hecho, se puede dialogar con una representación del pueblo palestino no terrorista ni chiista, que es el área que es extremista, gracias a que a través de ese acuerdo se reconoce a alguien que los representa. sin embargo, ese tipo de acuerdo fue lo que motivó a que grupos terroristas con lineamientos extremistas yihadistas se formaran. ¿Por qué? Porque entonces la autoridad palestina comenzó a ser un enemigo para lo que son palestinos extremistas. Y ellos decían, la autoridad palestina no nos representa porque firmar un acuerdo con Israel es reconocer a Israel. Nacen jamás. En ese momento, al nacer jamás como un grupo insurgente en contra de la misma autoridad palestina. Estamos entendiendo, por eso te decía, vámonos por parte para que la gente comience a comprender este conflicto. Se crea jamás. Jamás como grupo insurgente comienza a hacer alteraciones sociales, actos de violencia, actos también en protesta de la propia autoridad palestina por este reconocimiento. Entonces, Irán, un país altamente armamentístico, un país que desde el Estado es chiita, dígase de la línea yihadista extremista y pro-guerra santa, comienza teniendo una milicia bastante preparada, bastante inteligente a fortalecer a jamás. Porque mientras más grupos y también Estados, al igual que él, que lleven este lineamiento de volver a ser el oriente de antes, el oriente que de hecho profesaba el grupo ISIS cuando comenzó a ser los atroces, pues más es conveniente Estado como este. Y de hecho, Irán también fortaleció a jamás a través de una estrategia realizada con el grupo Hezbollah. Triana, estás mencionando muchos, muchos nombres. Hezbollah es otro grupo terrorista que no es, y yo siempre lo aclaro, no es avalado por el Líbano, que es el estado donde ellos se encuentran. Ellos se encuentran principalmente en el sur del Líbano. No es avalado por el Líbano, de lo que profesa el Líbano. Y obviamente al estar colocado en la parte, lo vamos a, podemos verlo en pantalla, en la parte sur del Líbano, ¿con qué colinda? Colinda con el norte de Israel. Si ustedes se van al norte completamente de Israel, hay una ciudad en la que yo estuve, en una escuela de hecho que fue bombardeada por Hezbollah, que se llama Kiriachimona. No sé si ustedes escucharon las noticias de hecho de hace una semana que ellos tuvieron a la población, Israel fue, con su inteligencia y la milicia israelí a sacar a la población, porque ya la población al esto volverse un conflicto en vez de Jamás a Israel, ya un conflicto de todo Medio Oriente, pues entonces ya estaban siendo bombardeados desde el Líbano por Hezbollah, no por el Líbano. No, no por Jamás. Digo, no por Jamás, pero tampoco por el Líbano, por Hezbollah, porque obviamente Hezbollah como grupo insurgente y terrorista, apoya a Jamás, ha fortalecido a Jamás y es de conocimiento. Y aprovecha la coyuntura también para accionar. Completamente. ¿Cuántos años no teníamos sin escuchar Jamás Hezbollah? ¿Qué es lo que está pasando que ahora sí ha habido un conflicto como este? ¿Qué lo estalló? Que cada vez más Medio Oriente se estaba acercando más a un lineamiento parecido a Occidente. Desde la llamada primavera árabe, Lenny, pero a través de Israel. No, no solamente a través de Israel. O de ambos, tanto Palestina como Israel. No, hablo sobre Medio Oriente en sentido general en cuanto a sus relaciones con Occidente, pero también en cuanto al cambio en sus sistemas políticos y lineamientos, que para un extremista esto es muy delicado. Y cuando hablo de delicados son cosas tan simples como vemos aquí, como aquí en Occidente, como la participación de la mujer en la política, la participación de las niñas en la educación, la participación de la sociedad civil, cuando en Medio Oriente lo que se conoce dentro del Islam y más del islamismo extremista es tú someter a la población para que tu sistema político y de dominio siga siendo el mismo de siempre o el de antes. Por eso son un ala extremista. Jamás y Hezbollah tenían años que nosotros no escuchábamos sobre ellos. Pero, como te quería mencionar, ¿qué ha pasado desde las llamadas primaveras árabes? Sobre todo lo que ocurrió en Egipto. El llamado a la democratización de Medio Oriente. Esto a países como Irán no le conviene. A grupos y surgentes islamista extremista no le conviene. ¿Por qué? Porque sus lineamientos ideológicos extremistas que son culturales, religiosos y políticos, recordémonos, lo que iba a ocurrir con el tiempo era a disolverse. Pierden hegemonía. Pierden hegemonía completamente y lo que pueden decir ellos, los pocos países con este lineamiento de Medio Oriente es decir, pero es que nos van a abolir como cultura. culturalmente, ideológica. Como cultura y como grupos. Vamos a hacer una pausa para entonces ver un poco cómo impacta esto a la comunidad internacional y por qué este conflicto toma el matiz que vamos viendo sobre todo con los ataques de Israel a Palestina. Ya volvemos. Bueno, quiero aprovechar como cada domingo para invitarles a seguir nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones igual a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones y le den like a nuestro contenido y por supuesto que activen la campanita de notificaciones. ¿Por qué ahora surge una digamos un reforzamiento tan crudo de este conflicto que se lleva años digamos que la historia moderna de estos países hace mucho que no se escuchaba algo con la manera que vemos quizás más de 15 años. Sí, yo creo que el más reciente que hemos podido ver y lamentable fue el de Ucrania y Rusia y si lo vemos así parte prácticamente de lo mismo aspecto de sentido de pertenencia territorial sobre un territorio con otro por precisamente ideologías y posturas políticas muy arraigadas y fuerte. Yo te decía que teníamos mucho sin escuchar sobre Hezbollah y sobre Jamás de hace muchos años y así mismo como te digo que había mucho tiempo sin escuchar sobre estos grupos insurgentes terroristas te digo que apenas hace tres años en el año 2020 se firmaron los acuerdos de Abraham Lenny tú recuerdas esos acuerdos esos acuerdos de Abraham fueron los acuerdos de tres países árabes con el Estado de Israel eso fue una llamada a una campana de continuamos reconociendo al Estado de Israel y para colmo países de Medio Oriente como Barreín como Emiratos Árabes Unidos países muy importantes que a nivel comercial comenzaron a abrir sus relaciones pero no solamente a nivel comercial que no es lo importante aquí sino volvemos y hablamos a nivel internacional el reconocimiento al origen al origen y ahí yo entiendo que grupos como Hezbollah y Jamás encabezado por Irán y es una opinión mía propia obviamente para que la audiencia sepa como internacionalista o estudiosa no me gusta llamarme experta en un tema pero bueno comenzó a trabajar al inverso de como un Estado como Israel que es un Estado con alto sentido de la inteligencia como el Mossad porque se tuvo que formar con sus enemigos completamente alrededor y con los cañones su misma debilidad le hizo la necesidad le hizo una fortaleza y yo me digo entonces que se comenzó esos acuerdos de acercamiento cada vez mayor aceptación hablamos en el anterior SEC de la democratización de Medio Oriente y todo lo que mueve eso un lineamiento yihadista extremista y se comienza una estrategia que yo le llamo la estrategia a la inversa y de gota a gota de la inteligencia de punto utilizada al Mossad vámonos a la antigua y se comenzó una estrategia para poder idealizar un acto tan atroz como el que pasó el 7 de octubre te voy a hacer una pregunta sin atropellar el comentario que hace pero para que no se pierda podemos decir que con esa intromisión que hizo el grupo terrorista jamás se desmonta el mito del país más seguro y de la seguridad el Mossad por ejemplo que son los expertos y los líderes en seguridad sobre todo en seguridad secreta del mundo mira yo no creo del todo que se desmonta el que el país más seguro del mundo lo cierto es que el Mossad es uno de los servicios de inteligencia más desarrollados lo vemos aquí mismo tú puedes poner un negocio en la esquina en la República Dominicana y Waze te lo de Waze lo creó pero tú no pudiste no pudiste alertar tu propio territorio cuando yo hablo del gota a gota recordemos también que si a eso vamos también Estados Unidos Al Qaeda fue Osama Bin Laden se formó dentro de Estados Unidos y luego muy bien estructurado y con toda la destreza del mundo volvió a Medio Oriente para atacar luego a su enemigo entonces por eso es que yo hablo mucho de la estrategia del gota a gota que entiendo que fue el que utilizó el grupo Hamas en alianza obviamente con otros grupos insurgentes como Hezbollah y también el propio Irán de desarrollar una estrategia en el que no se utilizaran esas inteligencias que el Mossad utilizaba yo no sé si ustedes se utiliza en la época de la misma guerra los mensajes no se hacían a través de llamadas ni a través de cables los mensajes se te entregaba a ti como persona y tú te lo envolvías ahí mismo y de hecho si te fuiste por un bajaranco se murió ahí mismo la estrategia que se estaba tratando de ejercer entiendo que se utilizaron dos cosas primero ese tipo de estrategia gota a gota recordemos que fue una cantidad muy grande de terroristas fueron miles y tantos casi dos mil que lo hicieron a nivel como paralelamente tanto por aire por tierra y subterrado también y que entiendo que lo hicieron gota a gota en el hecho de que en territorio israelí no entraron los casi dos mil terroristas al mismo tiempo para realizar ya estaban dentro y fue una estrategia de años por eso digo y por eso le hablo del gota a gota no es que lo vayan a buscar así que así se llama es una termina del gota a gota voy voy estructurando voy haciendo la estrategia ya te estoy teniendo dentro recordemos me voy complementando con los ciudadanos de ese territorio que no me vean necesariamente como un enemigo recuérdate de hecho que por el paso migratorio entre israel y palestina pasan miles de palestinos que trabajan en israel y por el paso comercial que uno de ellos es el paso de jerez pasan también muchísimos no sé qué pasa ese paso de ciudadanos constantemente y diario no hace si entraron no hay un conteo de si entraron 10.001 se devolvieron nada más 10.000 no sé si me doy entender y ese tipo de estrategia que hasta ahora obviamente todavía no es tan evidente porque estamos muy recientes fue el que entiendo que ocurrió al mismo tiempo que también la fecha que ellos eligieron eligieron qué momento fue yin kipur que de hecho decir así aquí semana santa en un momento donde hay una baja obviamente siempre es lamentable pero es así y creo que los agarró de sorpresa y también cayó la inteligencia eso lo dijo Lenny cayó la inteligencia como el Mossad nos escucha pero creo que fue un momento de debilidad vamos a decir que fue un momento de debilidad de la inteligencia israelí y antes de cerrar el tema que va a estar interesante tú misma querías llegar a lo que estamos viendo ante la comunidad internacional cómo nos impacta nosotros vamos a hacer el compromiso de hacer una segunda parte de esta entrevista para continuar reforzando esos temas pero no podemos concluir de manera muy breve cómo está impactando esta situación a la comunidad internacional de la cual República Dominicana forma parte mira el propio comisionado de Naciones Unidas ya acaba de decir que tanto Hamas como Israel han cometido actos de guerra sin lugar a dudas obviamente aquí se está jugando una balanza muy desleal en el sentido de que los civiles palestinos son las víctimas primarias de un conflicto que Israel está en todo su derecho de la defensa de su soberanía y que el propio principio de Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza cuando su soberanía se ve en peligro puede atacar y accionar pero este derecho también tiene sus límites y aunque la comunidad internacional y los internacionalistas y todos hemos catalogado como atroces ilegítimos o ilícitos los actos hechos por Hamas y que no se le puede continuar dándole fuerza sino que tiene que haber una estrategia como fue con ISIS que hubo una coalición de Irak de hecho cabezada por Irak que se hizo a nivel internacional para ponerle frente a ISIS y frenarlo a Hamas hay que hacerle lo mismo porque utiliza y a Hezbollah también pero Hezbollah lo está haciendo en un territorio diferente y no está atacando la ciudadanía completa lo está haciendo de una manera quizá no todavía para catalogarlo como lo acaba de catalogar de hecho el propio Comisionario de Naciones Unidas como acto de genocidio que es bueno que sepamos y que lo que queremos dejar dicho con esto es que no estamos jugando de un igual igual estamos hablando que el derecho internacional si es oponible y es aplicable a Israel como estado firmante de la propia convención de Naciones Unidas sobre acto de genocidio pero jamás juega bastante también con el hecho con dos cuestiones primero con que como no es un estado un grupo insurgente terrorista no les aplicable el derecho internacional y juega a que si las estrategias de Israel que están a veces rayando en el límite y se va fuera de la norma y del derecho en defensa de su soberanía pues si se ha condenado por la comunidad internacional que de hecho para eso está la corte penal internacional al mismo tiempo como grupo insurgente terrorista no le preocupa utilizar al propio pueblo palestino como escudo humano cada aunque aunque el derecho internacional no avala un lanzamiento de un cohete y una explosión a un hospital y a un refugio de organismos internacionales ni a un colegio tampoco obviamente donde jamás monta sus departamentos y sus comisiones precisamente lo hace al lado de una escuela al lado de un hospital al lado de de centros de refugiados para que en dado caso Israel se tenga que ver en la tesitura de que si emite un bombardeo hacia ese lugar se vean afectados los civiles y ellos digan no el que está incumpliendo el derecho internacional de Israel claramente pero también el escudo humano que está utilizando jamás es a su propio pueblo palestino porque abogan por una guerra santa así así de de complejo es esta situación que obviamente ya está en el grado de declararse por ambas vías la comunidad internacional ha considerado tanto el estado de Israel como el grupo jamás con actos de genocidio y lesa humanidad que no la habíamos vuelto a tener después en la segunda que pena miles de muertos miles de familias afectadas y al final un conflicto que sigue latente esperamos que en los próximos días podamos tener noticias más alentadoras sobre esta situación en Medio Oriente Triana muchísimas gracias ha sido un gran honor recibirte a ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo recuerden que aquí la opinión es de todos y pronto volvemos a ver a Triana acá hablando de este tema buenas noches de este tema 1969 Gindre de este tema hacia el fondo . . .